Hola, estamos aquí en un nuevo video. Voy a subir y volver. Listo, estamos aquí. Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Y baila el tiempo en morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa, y tú muriendo por volver. Así es la vida en morada, a veces suele ser malvada. Tú me estás enamorada, y tú muriendo por volver. Muriendo por volver. Muriendo por volver. Música No, mejor me duermo. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. No hay, no hay dos fuegos iguales. Caen semillas que planto con mis dos pies. No, mejor me duermo cantando. Mientras crecen bugambillas, llueven mis pupilas una y otra vez. Música Y mientras bailan, van adornando mi piel. Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez. Y baila el tiempo en morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver. Así es la vida en morada, a veces suele ser malvada. Tú me estás enamorada, y yo muriendo por volver. Muriendo por volver. Muriendo por volver. Música Ay, corazón, me muero por volver. Música Ay, corazón, me muero por volver. Me noto, el rato porque me está dando la mano. Me dice en la mañana. Vale, nos vemos el pasos hoy. Vájame ver, queremos ar Porte oro. ¿Puedo llorar por ti? ¿Esta noche quiero salir por ahí No voy a�� twitter de ti? Hoy vuelvo borracho, tu nombre es los tacho Oh, oh No voy a llorar por ti. Muardo por ti. Ya me he cansado de buscarte, me he cansado de llorarte Ya no sé cómo tratarte, bebé Pero yo lo compartía y yo pensando que eras viejo Con otro te toro, ya no quiero ni verte Me encapriché, ya no quiero tenerte Para olvidarte de un trauma fuerte Oh no, no, no Y no voy a llorar por ti Te tengo que irme por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tú no me lo trato Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tú no me lo trato Te extrañarás, mujer Pero no vas a volver Y aunque una vez me veas un TNT Me buscarás y no sé por qué Hoy voy a olvidarme de Dios Ahogar mis pedas sin el dolor No sé, o sea, no sé, no sé Me estoy pensando que es una amiga, es una tienda de amor Y hacerle a mamita, pero no tienes la misma tienda Igual si me preguntan, voy a decir que te olvidé Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tú no me lo trato Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tú no me lo trato No voy a llamarte, ya no voy a llamarte Ya no voy a llamarte, corta La lucha fue hermosa Y no voy a llamarte No No ¿Qué pasó, Carlitos? Dímelo Estamos a solteros Ya no tenemos novia Solo puras amiguitas La cuarentena ya va a acabar Lo que tenemos que encontrar Para que Manu descanse ya Alguien quiere ser nuestra novia Mande en privado por Insta No es que sea mayor es de edad Pero yo tengo 12 No hablo por mi parte Yo tengo que insisto, pero es que estoy morida Y no lo puedo encontrar La cuarentena ya va al dibujo Es que ya no siento pescada Voy a dejar las cosas bien claras Yo ya no soy para la bombada Te pedí que la cocina te ingraras Yo no, no sé Qué tiene que ver Yo solo quiero encontrar una mujer Una rubia yo quiero conocer Te da a mí casi mis videos ver Nos apena Pobres amigos Que me empecé no a dejar contrarme